No se negocia la fecha, no se negocia el plebiscito, no se negocia los días de paro. Lo que quieren es que le acerquemos una propuesta. Esa propuesta habitualmente es arrodillarnos frente al poder. Nosotros no lo vamos a hacer. La propuesta que podemos elevar de acá el miércoles que viene, que es la que le vamos a traer, es la de un estatuto del docente. Es la propuesta que quieren todas y todos los compañeros. Nosotros le pedimos tiempo para consultar en las escuelas, para que los docentes decidan durante los meses de diciembre, enero y febrero. En diciembre y febrero los docentes estamos en las escuelas sin alumnos, porque vamos antes para planificar y evaluar. Y es un buen momento para discutir propuestas alternativas. Bueno, nos dijo que no, que el plazo era esta semana. Nosotros le pedimos entonces un plebiscito, una consulta, que se consulte a las escuelas si estaban de acuerdo con el proyecto del PRO, con el proyecto de la coalición cívica o con el proyecto del estatuto. Y también nos dijeron que no, que ellos no querían consulta porque entendían que nosotros representábamos a los docentes. Cuando nos dicen eso, le decimos, bueno, nosotros lo representamos y decimos que pase archivo. No, el archivo tampoco. Entonces, bueno, nos van cortando los distintos caminos, nosotros queremos dialogar, pero si sancionan la ley va a haber paro y carpa. Ellos quieren un diálogo ficticio y que nos arrodillemos ante el proyecto de ellos. Nosotros decimos que no, pasamos a un cuarto intermedio porque no nos pusimos de acuerdo para el día miércoles y el día miércoles vamos a seguir insistiendo nosotros con nuestra propuesta de diálogo en las escuelas y de decisión en las escuelas. Si ellos quieren sancionar la ley, la sancionarán de espaldas a los docentes. Entonces, peligra la continuidad del ciclo lectivo de acá a fin de año por culpa del gobierno, porque, digo, nosotros hoy venimos a pedir diálogo serio. Venimos a pedir diálogo. Si hay diálogo, no hay paro. Si hay consulta, no hay paro. Si hay debate en las escuelas y decisión en las escuelas, no hay paro. No quieren ni diálogo, ni consulta, ni debate. Nos están empujando al paro. El ministro tenía el tiempo para reflexionar sobre la masividad del rechazo de los docentes a este proyecto de avanzada sobre el estatuto docente, pero no fue así. Se le propuso hacer la más amplia consulta a las escuelas, a los docentes, llevar a debatir su proyecto y todos los proyectos que existan para ver si realmente los docentes quieren reformar el régimen que plantea su propia clasificación. El ministro se negó absolutamente a esta propuesta democrática. Lo que quiere es que en 48 horas le demos respuesta. En esas condiciones no hay diálogo posible. Es un diálogo con un chantaje en el medio porque no retira los proyectos como para que podemos discutir sin la espada de Damocles pendiéndonos de la cabeza nuestra a ver de cuándo lo mete en el recinto para ser aprobado o no. Gracias.